Bueno, Assange, ¿por qué tenemos esa impresión a veces? Es como que no se lo valora, yo veo acá, lo veo a Víctor Hugo solo, bueno, y a nuestro compañero con el que estás hablando, Pablo, de Cartago, que ponen en valor a Julian Assange, ¿por qué crees? Y yo creo que Assange interpela mucho al periodismo, no solo al poder, también al periodismo, o sea, ¿cómo puede ser que las grandes revelaciones de la historia de los últimos años ninguna venga del periodismo tradicional? Porque si a todo lo que saca Wikileaks le sumás todo lo que saca el consorcio internacional, con todo el tema de los Panama Papers, Pandora Papers, y le sumás que todas las revelaciones de Snowden también fueron a través de una documentalista, Laura Poitras, y a través de un diario que, si bien se puede considerar parte del periodismo tradicional, como es The Guardian, es casualmente un diario que no está regido por una empresa, sino que pertenece a una fundación que actúa sin fines de lucro, ¿no? Y que maneja el diario a través de, digamos, una donación que lo hizo un millonario hace mucho tiempo y que es completamente independiente, digamos, de cualquier otro interés económico, o sea, un modelo financiero completamente distinto a los diarios y a los medios que conocemos. Entonces, me parece que el periodismo tradicional, debido a dos fuerzas, ¿no?, que para mí son muy, que operan, digamos, y que han puesto en crisis la idea misma del periodismo, ¿no?, que son la concentración de medios y el avance de la tecnología, digamos, esas dos fuerzas, me parece que han llevado a que hoy en día los grandes medios tienen más para esconder que para mostrar, y cuando vos tenés muchos secretos y hay muchas cosas que no podés decir, digamos, el grupo Clarín es un gran multimedio, ¿no?, el grupo La Nación, bueno, las relaciones entre los Zaguer y la dueña de Clarín, por decirlo livianamente, digamos, están a las claras. Ahí, si Clarín es un fuerte inversor de La Nación, creo que a esta altura lo puedo decir tranquilamente. En cuanto a Página 12, para no hacerme el distraído, ¿no?, o sea, el Imperio Santa María, que acaba de comprar Canal 9 y demás, que de un sindicato ha armado también un grupo económico muy fuerte, ¿no?, y de capitales que no siempre tenemos bien claro cómo funcionan, ¿no? Entonces, toda esa gente, hay muchísimas cosas que no pueden decir o que no le pueden pisar el poncho al otro o que es muy difícil publicar en esos medios cosas así, ¿no? Y eso, llévalo a todo el mundo, donde no es tan distinta la situación. Entonces, hay toda una proliferación de periodismo alternativo, si querés, que va ganando fuerza y de cual Assange y Wikileaks claramente es un gran emergente. Entonces, si parte de la razón por la cual Trump lo pudo acusar y por la cual él está preso en este momento es porque los grandes medios, después de usarlo, y no voy a ser ingenuo porque Assange también usó a estos grandes medios, pero esos medios, después de usar todas sus primicias y ganar todos los premios del mundo, fueron y declararon que Assange no era un periodista, sino que era una fuente. Y gracias a esa declaración, que parece muy inocente, Assange está preso, porque cuando lo fueron a denunciar, si uno lee la acusación, lo que lo acusan a Assange es lo mismo que hacemos todos los periodistas. O sea, lo acusan, por ejemplo, de comunicarse a través de chats encriptados con sus fuentes. Bueno, ¿quién no hace eso en el periodismo de investigación hoy día, no? Lo acusan de aconsejarle a la fuente cómo hacer para ocultar la información que pasa y que no se enteren que es así, ¿no? O sea, lo acusan de proteger la identidad de la fuente. O sea, cosas básicas que hacen los periodistas. Entonces, cuando le preguntaron al vocero del Departamento de Justicia de Estados Unidos, precisamente, bueno, esto de que lo acusan a Assange es lo que hacen todos los periodistas. ¿Y saben lo que le contesta el vocero? Le dicen, claro, pero la diferencia es que Assange no es un periodista. O sea, como diciendo ustedes, sí lo pueden hacer, pero Assange no, porque no es un periodista. Con lo cual, estaríamos llegando al punto en el cual el Estado o el gobierno puede decidir quién es periodista y quién no. Entonces, si se permite esto, el día de mañana, digamos, yo puedo publicar en Página 12 y me consideran periodista, pero a Pablo le parece que el sitio Comahue no es tradicional, entonces no puede publicar, ¿viste? O sea, empezamos entonces el tipo que escribe, no sé, para Izquierda Diario, lo declaran no periodista y le cierran el sitio. En cambio, el que escribe para la prensa puede escribir. O sea, como antecedente es terrible, pero de vuelta, acá mucho tuvieron que ver los propios publicadores que por un tema de competencia y por un tema de haber sido medio puesto al descubierto por Assange, le restaron el apoyo y dijeron, no, no es un colega nuestro, es apenas una fuente. Y eso ahora, obviamente, me parece que están arrepentidos porque ahora esos mismos medios lo están apoyando prácticamente. No hay organización de derechos humanos o de libertad de expresión que no se haya expresado ante la abierta y casi ofensiva injusticia que está sufriendo, que es tan alegosa que los mismos periodistas que, como bien señalas vos, muchas veces no lo pusieron en valor o no lo defendieron como debían porque les caía antipático o porque se creían las mentiras que se decían de él o inclusive las verdades porque si bien yo conozco mucho en detalle todo el tema de las presuntas violaciones en Suecia y sería muy largo de contar, pero basta decir que yo no creo que haya cometido ningún delito ni por asoma, pero por otro lado, yo no estaría tranquilo si mi hermana saliera con él, no me parece que es lo más caballeroso del mundo con las mujeres, ¿no? O sea, no digo que sea un tipo perfecto, pero a veces porque no te cae bien una persona terminaste tomando posiciones que no tienen nada que ver con la justicia o no, de reclamo con respecto a los crímenes o no que pudieras haber cometido y punto y aparte ahí queda también flotando otro tema que también da para años de discusión que es que la línea entre el terrorismo y el periodismo suele ser mucho más finita de lo que uno se imagina, ¿no? O sea, creo que para un gobierno, o sea, si una filtración te viene del gobierno ruso y la filtración es verdadera y es verdad, eso es un terrorista, ahora si la filtración viene del gobierno americano te ganas un premio público.